Crearon un Milley. Según Feynman, la casta política creó un cisne negro y ahora están desesperados porque ya no saben qué hacer con esta creación. La oposición a Milley lo ve como un monstruo. 40 años hicieron un Milley. Es una buena frase. 40 años hicieron un Milley. Porque, y mucho más, en los últimos 20 años, estos últimos 20 años hicieron un Milley. Néstor, Cristina, Macri, todos hicieron un Milley. Queriendo, sin querer, todos te crearon un Milley. Y ahora están desesperados. No lo vimos venir. Y es lo que pasa. El cisne negro nunca lo ves venir. El cisne negro viene volando un día. Y decís, pero ¿de dónde salió este cisne negro? ¿Cómo puede ser que nos haya pasado esto? Bueno, qué sé yo. Te llegó, viejo. Hiciste las cosas tan mal y esto en Juntos por el Cambio también se hizo muy mal para crear un Milley. Porque las luchas fraticidas internas... Totalmente. ...le dieron la gran posibilidad a Milley de hoy estar donde está. Esto de ponerse el traje anticipadamente. Listo, ganamos la elección. Eh, para un poquito. Ya armaban equipos, armaban gabinetes, ¿no? Y después empezaron a matarse. Ustedes en Juntos por el Cambio también crearon un Milley. Te voy a agregar esto. Y en el gobierno, de la manera que gobernaron, porque ahora se quejan, ¿viste? Lo tenés ahora al tipo este que se auto-percibe presidente de la República, diciendo, los que gritan la libertad, carajo. Ustedes lo crearon a Milley, viejo. Y ahora dicen, viene el loco, viene el autoritario, viene el Nerón, salen los intelectuales, salen los curas, salen agrupaciones judías, tratando de advertir lo que se viene. No, deberían haber, o deberíamos haber advertido, que el costo del fracaso iba a pasar la factura. Y esa factura hoy se llama y se corporiza en Javier Milley. Bueno, como dice, comparto absolutamente, 40 años, pero en especial los últimos, crearon un Milley. Que hoy, la oposición a Milley lo ve como un monstruo, pero en realidad es una respuesta a los desastres económicos que hicieron año tras año y que la gente cada vez vive peor, ese es el tema. O sea, muchos de ellos, como decía Feynman, se hacían los presidentes, tipo, no, ya ganamos. O sea, vamos a poner este en tal puesto, este en tal otro. Y pasó el piso, o sea, trapeó el piso con ellos. Milley en las pasos. Brutal. La Rita ya decía en los videos, recordémoslo, por favor. La Rita decía, cuando sea presidente, más lejos no podía quedar. Vergonzoso, o sea, ¿qué quedó? ¿Cuarto? Lejos, lejos, lejos. O sea, ¿les parece que no han creado un monstruo? Claramente, digo, desde la visión de ellos es un monstruo, desde la visión de la gente que lo apoya es una luz de esperanza. Al fin alguien que propone las cosas que sabemos que funcionan y que hay que hacer. O sea, y esto, repito, casi como decía la Rita, o sea, de parte del actual gobierno, porque Massa está siendo un desastre, como también del lado de Juntos por el Cambio, que también ellos son los que crearon el kirchnerismo. O que lo revitalizaron, perdón. Porque estuvieron cuatro años y te vendieron que iba a ser el fin del kirchnerismo. De hecho, hoy, lo acabo de ver hace minutos, o sea, un comercial de Bullrich en la tele que decía vamos a acabar para siempre con el kirchnerismo. Estuvieron cuatro años y no solo que no acabaron para siempre, sino que lo revitalizaron, volvió más fuerte que nunca. Alberto Fernández le ganó primera vuelta a Macri. ¡Ojo con eso! ¿Qué quieren? ¿Que vuelva ahora de nuevo Bullrich? Salga Bullrich y sea un desastre, explote todo por los aires y después de nuevo vuelva el kirchnerismo. ¿Y quién volvería? ¿Capaz vuelva hasta Cristina? Y ya está, y nos quedamos de por vida con esto. Venezuela, seguro. Bueno, ¡ojo con eso! Además, como escuchamos, le dicen el loco, Nerón, salieron todos los curas, los del cine, los científicos, todos a demonizarlo. Pero si el problema está hoy, no es el que puede venir y que parece más probable hoy en las elecciones. El problema es hoy. ¡Ojo con eso! Eso es una tomada de pelo. O sea, el costo del fracaso de ambos bandos, de Juntos por el Cambio y el kirchnerismo, ya pasó factura. Y bueno, la factura está firmada por Milley. Es, bueno, ahora me toca a mí. Ahora vengo yo porque ustedes no lograron hacer nada. Y eso es lo que piensa mucha gente. O sea, se tiene que entender. Miren esto también. Milley, el emergente perfecto para el país de los 20 millones de pobres. O sea, repito, entonces no lo dice ni Feynman, no lo digo yo. Lo dicen otros analistas, lo dicen en diferentes medios. O sea, dice, el INDEC anunció que Argentina pasó el 40% de pobreza y que los más afectados son personas con trabajo y cuenta propistas empobrecidos. Es un sector social enojado que votó al libertario. Bueno, a medida que haya más gente pobre, más lo van a votar a él. De hecho, en las elecciones, y lo mostré en un video previo, quienes más lo votan son los pobres, los de menos recursos. Son los que tienen más esperanza. Y los que no tienen esperanza son los que tienen más bronca. Y los que no tienen más bronca son los que dicen, bueno, aunque sea voy a arriesgar, porque hoy no estoy viviendo bien. Y todos estos que me están proponiendo ya estuvieron. Bueno, probemos con alguien nuevo. Entonces esto ya se está tornando algo insostenible. Y creo que claramente quien está aprovechando de mejor manera esto, es Milley, sin dudas. Es que, repito, esto que decía Feynman es clave. Que crearon un monstruo. Para ellos, obviamente, repito. Pero sí, es que es lo que han hecho. Regalar el país, robar a mansalva, corrupción, meter gente, familiares, lo que veíamos en el caso de Bataki con el Banco de Naciones, es el mejor ejemplo. Entonces ni siquiera tengo que remontarme a algo que pasó hace 10 años. No, no. Algo que pasó ayer, y que pasará hoy, y que va a pasar mañana. Ya no da para más. La economía no da para más. Entonces la gente está empezando a desesperarse. Claramente. Miren acá otra también noticia que tiene que ver justamente con esto. Ya no quedan dudas. Radiografía del voto a Milley. Ricos y pobres. Jóvenes y ancianos. Hartos de la política. Encima de esto es de Estados Unidos, o sea, es de Los Ángeles Times. Ojo. Y acá lo escuchamos muy bien. Ricos y pobres, o sea, sin clase social. Jóvenes y ancianos. O sea, hasta por un tema etario. Todos hartos de la política. Hartos de lo que está pasando en el país. Hartos de lo que hace destacar esta política tremenda, que lo único que hace es romperle la vida a la gente. Lo están votando a él. Bueno, es el monstruo que desea Feynman. Claramente. Tiene absoluta razón. Y va a ir incrementándose cada vez más a medida que pasen los días. Porque nos están metiendo en una hiper. Porque el dólar no para de subir. Porque no paramos de ver que gasten, que dilapiden plan platita. Porque las propuestas y las cosas que se salen a decir son irracionales. O sea, Massa decía, lo mostré en un video el día de ayer, que si uno compraba carne y te la querían cobrar más de 2.000 pesos, te estaban estafando. ¿En dónde vale eso? Lo mostré en un video después, supermercado por supermercado, y ninguno está pero ni cerca de eso. O sea, viven desconectados de la realidad. Entonces, el monstruo no lo crearon, lo están creando y lo seguirán creando. Y va a seguir avanzando y cada vez va a ser más grande. Pero gracias a ellos, principalmente. También muchos de los medios decían, eh, no, nos culpan a nosotros de que creamos, no sé qué. Sí, también son culpables. Porque muchos de los medios que bancaron todas estas ideas, que decían cosas, no, porque, bueno, lo hizo por esto, está bien, y los avalaban. Y, de hecho, tenemos a los que siguen avalando, también a Bullrich, a los que siguen avalando a Massa. Y, bueno, son parte, son de los que han alimentado también esto. Porque la gente ve que ese periodista está avalando algo y después va al supermercado, ve su billetera, o ve su casa, ve la situación en la que vive y dice, no, pero esto no se condice, o sea, no es así, no es real. Y entonces dicen, bueno, me están engañando por todos lados. Pero, bueno, mostraré que me dijeron ustedes en los comentarios qué opinan de todo esto que acabamos de analizar. Todo lo que quieran agregar lo dejan acá abajo en los comentarios. Si les gustó el video, les invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal, no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá abajo los dejo en las redes sociales y nos vemos en un próximo video. Yo soy Chris y tomate conmoto hasta la próxima. Chau.